Nuevamente. Ay, 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 ¿cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Vos sabés que casualmente venía pensando a una amiga mía hace dos días? La llamaron primero a ella y después a su hermana que vive cerca, tiene el mismo número telefónico prácticamente, con un niño llorando, diciendo que... pidiéndole dólares, pidiéndole plata. Justo su hijo estaba en una colonia de vacaciones, fuera, en Córdoba, una y pico de la mañana. Y ella creyó escuchar a su hijo, que estaba llorando. Bueno, te cuento. Eso es una banda que se llama la banda de los llorones o las lloronas, porque muchas veces llenan mujeres. Y es una banda que está muy relacionada con la colectividad gitana, ¿no? Que hacen llamados, que son llamados a la noche, en ciertas horas, a las tres, tres y media de la mañana, que es cuando uno tiene el sueño más profundo. Entonces, de repente, te suena el teléfono, vos atendés, y cuando empezás a atender, hay voces de atrás que te empiezan a decir, te confunden, mamá, soy yo, tengo un problema, tengo una emergencia, ayúdame, y lloran, y lloran, y lloran. Lloran, me van a matar. Y ella decía, era la voz de mi hijo. Sí, sí, lloran. Totalmente dormida, una y pico de la mañana. Y lo que hacen es pescar información, porque empiezan, no, pero ¿cómo? Jorge, entonces ahí cambian, y ya no es una mujer la que está llorando, sino que está llorando otro. Sí, mamá, yo, Jorge, esto, o tu sobrino, muchas veces. Estos son los famosos cuentos del tío. Los cuentos del tío son cuando te llaman por teléfono, que nosotros tuvimos un caso muy importante con un cliente, que al papá de la tercera edad lo llamaron por teléfono para decirle, abuelo, habla tu sobrino, tal, ah, ¿qué haces? Y el otro le seguía el cuento, y le dice, ¿te enteraste que cambiaron los dólares? Está actual, ¿eh? ¿Los dólares verdes por rojos? No. No, le dice. Sí, cambiaron. Y, bueno, con esto del otro, no. Y hay que anotarse en una lista, el banco cierra, y justo no sé si te acordás que esa semana se había extendido el horario de bancario hasta las 17 horas, porque, bueno, había algunos inconvenientes en Argentina, qué sé yo. Entonces, le mandó incluso el boletín, donde se presentaba la extensión horaria de atención de los bancos, ¿no? Entonces, este abuelo, incauto, le dijo, bueno, yo tengo X cantidad de dinero, de dólares, y entonces le dijo, bueno, paso por tu casa a llevarte al banco, a ayudarlo, porque yo soy muy amigo de la gerenta, nos va a dar una mano, y en el camino le iban haciendo el cuento. Y, bueno. Impresionante. Y le terminaron sacando los dólares, y los rojos no existían. Y fue una persona de mucha edad, este, bueno, hubo que ayudar. Martín, y también tengo entendido que sos especialista en seguridad, pero a gran escala. Y pensando un poco en eso, ahora, mañana comienza un evento internacional muy importante en Israel, en conmemoración al holocausto, donde va a haber por lo menos unos 40 jefes de Estado, Reyes, primer ministro, presidente, va Alberto Fernández. Pensando un poco en eso, y en que trascendió el número que el gobierno de Israel dispone para cuidar a estos mandatarios, que son 10.000 efectivos policiales, ¿cómo se organiza, y cómo cuidas que 40 jefes de Estado estén seguros en Jerusalén? Bueno, es una tarea titánica, y realmente lleva mucha coordinación, y además, lo que pasa es que estamos hablando de Israel. Y meses aparte, ¿no? Un año. ¿O ya está armado? No, es un año, prácticamente, donde los equipos de trabajo, las distintas cancillerías, empiezan a trabajar para ver los distintos protocolos, ya se van sabiendo, las listas medias que van confirmando, los mandatarios que van, van los adelantados, empiezan a hablar, nosotros necesitamos tanta cantidad de habitaciones, de hoteles, de auto, vamos a ir con tantos aviones, vamos a llevar. No te olvides que, por ejemplo, los países más importantes, por ejemplo, Estados Unidos, cuando vino el G-20, vino con 22 aviones de carga, y trajo todo su equipo. Trajo 3.000 litros de sangre, trajo armas, trajo lo que necesitaba, autos, combustibles, repuestos. ¿Se sienten menos seguros en Argentina que en Israel, podríamos decir, como primera premisa? ¿Y es la misma la seguridad del G-20 de Buenos Aires que mañana en esta celebración internacional en Jerusalén? No, no es que se sientan menos inseguros o seguros. El tema es que ellos se mueven así. Es su forma de moverse alrededor del mundo. Y el nivel de seguridad del G-20 fue a nivel internacional, de hecho, fue reconocido, ganó un premio y demás, y después se estaba copiando el material. Lo que tiene distinto con Israel es que ellos poseen y son como los dueños de la marca de la seguridad. Entonces, tienen mucha tecnología, tienen mucha disponibilidad, están acostumbrados a estar en zona hostil todo el tiempo. Entonces, eso hace que todos los equipos de respuesta estén muchos más aceitados y demás. Entonces, cuando llega un mandatario, aunque sea, por ejemplo, el nuestro que viajó, el presidente nuestro, viaja a último momento. Pero con su propia seguridad, Alberto Fernández. Todos los mandatarios llevan su propia seguridad. Siempre. Siempre. Porque su seguridad es quien uno confía. Sí. Uno los conoce, está todo el año. Aparte, es casa militar, que son los que tienen a cargo toda la seguridad del presidente. Son los que dan, o sea, van de la A a la Z. Todo lo que pasa, casa militar se ocupa y ellos son los encargados. Entonces, cuando viajan, por supuesto, los atienden los equipos de Israel y empiezan, bueno, ¿qué necesitan? ¿Autos blindados? No, no queremos autos blindados. Queremos más perfil, baja gama. Y bueno, empiezan las negociaciones. Por supuesto, está toda la agenda de dónde van a comer, cuál es el hotel, cómo se van a desplazar, hacen todo lo que es el BIF. Y bueno. Y con este cambio de gestión, pensando de presidente Mauricio Macri, presidente Alberto Fernández, ¿cambia la forma de seguridad? Es lo mismo, es casa militar también, pero ¿cambia la estructura o es exactamente igual? No, lo que cambia es que el presidente actual quiere un esquema de seguridad mucho más pequeño, ¿sí? Reducido. Y entonces, en ese sentido, también cambia la dinámica de trabajo, porque además, él es una persona que quiere estar como más cerca de las personas. Entonces, vos fijate que cuando asumió, fue manejando su propio auto y después, cuando llegó a Casa Rosada, a subir las escalinatas, el auto estaba todo abollado de la cantidad de gente que se acercó a saludarlo, a felicitarlo, y demás. Y cuando uno va por casa de gobierno, es habitual verlo que sale, si no tiene que hablar con nadie o revisar algún papel, va adelante al lado del chofer. Pero eso quiere decir que es más vulnerable la seguridad de Fernández si la comparamos con la de Macri, ¿o no? No, son totalmente cosas distintas. Una cuestión es que sean menos cantidad de personas y otra cosa es que sea más inseguro. Nada que ver. Estas personas lo cuidan exactamente igual o con mayor énfasis. Lo que cambia es lo que se ve, digamos. Cambia la técnica de trabajo porque como vos sabés que la persona va del punto A al punto B, antes iba, no sé, en helicóptero. Entonces, había que hacer una custodia aérea. Ahora va por tierra o puede ir caminando, muchas veces quiere caminar. Entonces, cambia la dinámica del trabajo. Ese es el... Sí, yo recuerdo con otros presidentes los problemas que tenían con los hijos que muchas veces eludían la custodia y se hacía mucho más difícil la seguridad de ellos. Sí, lo que pasa es que los familiares siempre son como más reacios. ¿No? Empiezan por ahí los cónyuges están como que ya saben que tienen que aceptar, pero los hijos o las novias o los yernos y demás es como que no quieren, pero yo no quiero pertenecer a esto. Pero ellos tienen que entender que están dentro de un esquema de seguridad y que la persona, el notario, no puede estar tranquilo sabiendo que quizás tal vez su hijo está en la facultad y le pueda pasar algo. Pero no pierden privacidad en ese orden, ¿no? Digo, pensando en hijos presidenciales que quizás salen a bailar y tienen que tener una custodia y quieren estar con alguien a solas y están custodiados. ¿Cómo se manejan para no interferir también en la esfera privada del otro? Bueno, ese es un trabajo realmente muy importante. De hecho, fíjate que hace muchos años vinieron a la Argentina las hijas de un presidente muy importante, tuvieron casi cinco semanas, cuatro semanas y a una la robaron, ¿sí? Porque ella pidió distancia, le dijo a su seguridad, no, por favor, de la brea de enfrente, mírenme por la ventanita. Y bueno, de noche se dificultó, hubo un arrebato simple que por suerte fue nada, le agarraron el bolso, después lo recuperaron, terminó todo bien, pero en el sentido que cuando uno tiene una persona adolescente y bueno, cierta intimidad es violada o vulnerada, perdón por la palabra, pero es que vos empezás a conocerle todo el timing, si va al gimnasio, con quién vas, a qué clase va, conoces a la profesora de pilates, terminás conociendo a todo el mundo. Pero hay un límite, digamos, en el cual lo interfieren. Sí. Digamos, para que el otro también pueda desarrollar su vida como un ser humano más. Es que no se interfiere, la persona cuando entra, por ejemplo, va a visitarte a tu casa, la seguridad queda afuera. Queda afuera. Salvo que uno diga, no, mira, va a haber una fiesta, va a haber muchas personas, no conozco, bueno, entonces mandan a uno como para que entre y vean, ese es el tema. Pero básicamente es así, uno cuando está en el tema de la ciudad igual, nosotros tenemos todo el tema del secreto, lo que pasa en nuestro trabajo queda en nuestro trabajo, no es que vos vas a ni a contar ni a decir nada de lo que viste, de lo que pasó, de lo que escuchaste. Absoluta confidencialidad. No, por supuesto. Pero te deben preguntar mucho, ¿cómo es tal, cómo está el otro? ¿No? Sí, ¿has trabajado en la seguridad de estrellas que vinieron a nuestro país? Sí, sí, he trabajado y eso, en realidad también hay mucho mito, ¿no? Porque la gente piensa que por ahí una estrella de rock o una personalidad muy importante como que tiene muchas cosas. A veces sí, hay algunas que son realmente complejas con el tema de las miradas o con el agua que consume o los productos que come, si vienen del veganismo o no, los libros que leen y demás. Y otras personas que no, otras personas que son realmente muy sencillas, que de hecho han parado en casa de amigos, van a comer a restaurantes, van por, nos pasó con una celebridad muy importante que a varias cuadras del hotel decidió estirar las piernas y empezó a caminar y había una señora con el hijo y cuando lo reconoce no lo podía creer y estábamos todos atrás corriendo, ¿no? y la mujer dice ¿me podés sacar una foto? Y le dice claro y él empezó a sacar él la selfie. ¿La empresa internacional? Muy internacional, muy conocido. Dígalo, dígalo. No, no, no. Ya pasó, ya fue, ya se fue de otro país. Tiene firmado contratos de confidencialidad. Muchas cosas. Ah, muy bien. Volviendo al ciudadano común, digamos, todas estas cosas que están pasando en cajeros automáticos, esto de las llamadas, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Qué podemos hacer el ciudadano común para protegernos? Bueno, en realidad hay muchas cuestiones. ¿Cuáles son las más usadas? Lo primero es la prevención y tratar de no reaccionar en caliente, ¿no? Ok. Porque el delincuente lo que hace es trata de meterte presión y entras en el territorio de lo que es el MIT, el miedo, la intriga y la duda, que ese es el territorio donde manda el delincuente. ¿Qué significa esto? Cuando te empiezan a decir no, pero le voy a cortar un dedo y le voy a matar, ese es el miedo. Después entras en la intriga, ¿será mi hijo o no será mi hijo? Y entras en la duda de pago o no pago. Y ahí es donde se producen todos los hechos. Lo primero que tenés que hacer, lo que yo recomiendo es cuando te llamo un delincuente, cortar. Yo te aseguro que si tienen secuestrado un familiar tuyo se van a volver a comunicar y no sabés de qué manera. Muchas veces todos estos llamados son al azar, salen por ejemplo de unidades carcelarias que tienen teléfonos, tienen un montón de situaciones, a pesar de que el servicio penitenciario trabaja en los inhibidores de frecuencia ellos se las arreglan para poderlos saltear. Puedes pensar que ellos están 24 horas, 7 días a la semana encerrados ahí tratando de ver cómo delinquir, cómo seguir robando, cómo seguir haciendo su... seguir teniendo plata, ¿no? Entonces, en ese sentido uno tiene que cortar, frenar la pelota, decir, a ver, ¿quién falta? No, pero yo tengo... Si están todos durmiendo en casa, listo, se enchufará el teléfono para que no vuelva a llamar. Falta uno, tratar de comunicarse. Bueno, y en ese sentido empezar a parar la pelota y empezar a dar nombres falsos. ¿Pero quién es? ¿Jorgito? No, se llama Carlos, ¿entendés? Entonces, sí, sí, Jorge, soy yo, Jorge, bueno, y ese tipo de situaciones. Y también tratar de ver si la familia puede llegar a tener algún tipo de coordenada, de decir, bueno, un nombre, una calle, una fecha, o alguna cuestión como para decir, bueno, decime cuándo cumplo años, ¿no? En ese sentido. Después, con respecto a lo que es el cuidado urbano, la seguridad urbana, yo lo que siempre recomiendo es, las personas tienen un problema, ¿no? Que cuando salen, vienen con la mochila, vienen con el bolso, vienen con la notebook, vienen con un montón de cosas, abren el auto y todo lo depositan a la vista. Los vehículos siempre tienen que estar libres, como vienen de fábrica, o sea, cuatro seguros para abajo, cuatro ventanillas arriba, el aire, la climatización, y todo lo que vos quieras poner, ponelo en el baúl. Ya seas una mochila, ya seas una notebook, o sea, todos los objetos los tenés que poner en el baúl. ¿Sí? Entonces, cuando vienen las motos, ¿qué pasa? La moto tiene mayor altura que la ventanilla del auto. Entonces, ver de arriba hacia abajo tiene un ángulo mucho mayor en la visión. Entonces, ya te van buscando, entonces ven que no tienen nada y se van a buscar otro auto. Tratan de buscar una cartera de alguna mujer incauta, una mochila que dejó a alguien en el asiento de atrás, y ese tipo de situaciones. Y en el caso de los cajeros automáticos, que es otro de los grandes temas, sobre todo para las personas mayores, y no tan mayores también. El tema de los cajeros automáticos es un delito que está creciendo mucho y hay que tener mucho, pero mucho cuidado al momento de hacer operaciones. Cuando uno va a hacer una operación, tiene que tratar de elegir los cajeros automáticos que son de entidades bancarias, no que están sueltos en algún comercio, o que están metidos adentro de un patio, o lo que sea. Siempre tratar de ir a una sucursal, tratar de ir en horarios que pueda estar o la sucursal abierta. Cuando nos toca que tenemos que ir un fin de semana, tratar de ver que no haya personas adentro del cajero automático que estén sin hacer nada. Porque hay muchos delincuentes que entran, abren, se quedan ahí y empiezan a pescar. Ponen, por ejemplo, radiografías para trabar las tarjetas de crédito, ponen cámaras de celulares arriba para poder identificar los códigos que uno pone, o traban el dispensador de billetes. Entonces aparecen rápidamente para ayudarte. Dicen, no, mirá, acaba de pasar lo mismo, tienen un tiquecito que los juntaron de la basura, a mí me dio el ticket pero no me dio los billetes, me pasó lo mismo, fijate, se hacen muy amables, y ahí es donde vos te descuidas, ellos sacan el dispenser, la traba del dispenser, sacan los billetes que tienen y se van. O después se llevan las tarjetas, las clonan mediante una cámara que se instala arriba del dispositivo para poder ver el tecladito, ya tienen tu código. Te llevan la tarjeta y te la usan. Ay, 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 bueno, hay que estar muy, pero muy atentos. Agustina, si tenemos que salir del canal, lo llamamos a Martín. Sí, o sí, que nos haga una custodia invisible. Que nos haga una custodia. Pero por supuesto. Es una custodia con distancia. Con distancia. Muchísimas gracias, Martín, por tu tiempo y por también echarle luz a estos temas que son realmente importantes. Un placer. Muchas, muchas gracias. Permiso, me voy a recibir a Vicky Filomena Casa Burán. Vamos a hablar de series. Sí, tenemos a Vicky Filomena